La noche fue testigo fiel, de aquel momento de pasión Cuando me entregaste tu amor, esa fue tu primera vez ¿Cómo es que puedes olvidar, que fue aquel que te hizo mujer? ¿Cómo es que puedes olvidar, yo no lo he podido lograr Porque mi gran amor, mi primer beso, eres tú Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Aún no te olvido, porque eres mi primer amor Adiós, ya me voy, es mi despedida Creo que es lo mejor, así no puedo continuar Siempre estoy triste Todo te entregué, lo mejor de mi alma Pero recibí, tan solo el olvido, de tu parte Soy hombre y como tal tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre perfecto Soy solo un pobre humano que un día, su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada, solito quedó Quiero ser muy feliz Sé que un día, lo voy a conseguir Si tu amor me hace mal Quiero vivir, pa' olvidarte Quiero olvidarte, voy a sacarte de mí Voy a olvidarte, quiero sacarte de mí Como quisiera tener fuerzas, para odiarte Quiero odiarte, quiero corazón de piedra Olvidarte, pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde, porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Duele, realmente duele Cuando uno quiere